Sé que el lápiz con sombreado hace unos trabajos fabulosos, hermosos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, el lápiz me fascina. El lapicera en realidad dibujaba eso. Y ahí arrancaste. Sí, 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 con lapicera, nunca en azul, en negro. Sí, 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 lo que tenía. Sí, sí, además. Es que uno se conectaba, como que uno arrancaba, agarraba un papel en blanco, una lapicera, los que podían, tenían esa facilidad porque no era fácil, ¿no? No, 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 creo que no. No es fácil, ¿no? Bueno, por ahí para mí me parece común. Yo veía una hoja en blanco y ya buscaba algo para plasmar en esa hoja. Y bueno, uno siempre fue buscando, como te digo, hasta encontrar la posibilidad de qué era lo que más le gustaba dentro de esa técnica. Y bueno. Yo lo distraigo, yo le pregunto y la arquitecta tiene que estar concentrada. Es como que... Bueno, pero sabemos que iba a ser un poco... son cuadros que nos ha enviado Sergio, cuadros que se hacen en tres partes. Exactamente, sí, sí. También es una técnica que se está usando mucho. Ahora que también me interioricé y fui viendo y me gustó y pude empezar a plasmarlo. Y entonces opté por probar y dije, bueno, veo cómo sale. Sí, uno va probando. Sí, sí, sí. Así que me hicieron algunos pedidos, concretamente alguna gente de Córdoba me pidió y eso te incentivo mucho. Exacto. Ahí está, ese cuadro me parece hermoso, precioso. Ese cuadro es justamente uno de los pedidos que me hicieron desde Córdoba y bueno, lo pude entregar en tiempo y forma. Así que... Hermoso. Sí. ¿Vas a exponer, Sergio? ¿Tal idea de exponer? No sé, por ahora, por ahora no. Bien. Usted sabe que yo soy medio genio. No, 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 sí, yo soy medio genio, bueno. La idea es tener mi cantidad de cuadros y si se llega a presentar la oportunidad, quizás, cuando me ablande un poco más con mi carácter, sobre todo exponerlo, exactamente. Porque bueno, es como el artista, por ahí muchos no lo entienden, pero el artista, esto es parte de la intimidad. Sí, sí. Porque uno por ahí pinta, en este caso, refleja un trabajo y por ahí está pintando una parte de su experiencia, una parte de un hecho vivido, cosas muy particulares. Sí, sí, yo lo he tomado, creo que muy, viste, que por ahí dicen que es muy nostálgico y bohemio la persona. Bueno, es parte de mi personalidad, estar ahí, por ahí soy tímido en algunas cosas, un poco más expresivo en otras. Por eso creo que también practico el tema del deporte para poder exteriorizar un poco, es no ser tan in, poder... Gran base, señor. Gran base de básquetbol, integrante del equipo que le trajo el primer campeonato del Club Deportivo Cultural de Rolito en básquet, en cadete... ¿El básquet de Rolito? El básquet de Rolito, es el título que tiene en básquet de Rolito de San Francisco. Bueno, el señor Tabardo me había hecho una vez una entrevista con el padre y bueno, ahí recordamos un poco porque había estado... Es como el Parker de Rolito, es el base, pero porque, claro, porque Tony Parker tiene un lado artista también. ¿Sí? Es músico, es DJ, digamos, es el base, el Parker de Rolito. Ojalá, ojalá, fuera como Parker adentro de la cancha, pero bueno, si soy como afuera ya me conformo. Todos quisieran poseer el Parker adentro de la cancha. Bueno, Sergio va a seguir pintando, se va a quedar con nosotros hasta el final del programa, ¿sí? Este hermoso cuadro, ya saben ustedes que pueden participar a través de Facebook, de Instagram, allí se anotan... ¿Cuántos tenemos? Muchísimos anotados, ¿sí? Sí, porque estamos de regalo en la mañana express y obviamente te vuelvo a agradecer... No, por favor, yo te agradezco a ustedes, les agradezco en realidad, creo que hay muchos artistas en el Rolito y está bueno que esto sea una vía para mostrar a todos aquellos que pueden plasmar... Yo, pues, nos conocemos y hemos tenido esa oportunidad, pero sé que hay mucha gente que se dedica, que lo hace bien, obviamente, y está bueno culturalmente. Sí. Es así. Debería haber en el Rolito, está bien que está el Paseo de los Artesanos, allí en la Plaza 25 de Mayo, pero estaría bueno que haya un lugar donde todos los artistas... Está la Casa de la Cultura, cada vez que uno va y quiere la posibilidad de exponerlo, puede hacer. Lo puede. Pero un lugar donde ya sea un clásico, digamos, como hay otros lugares donde hay... Sí, hay, para dibujar hay material, hay gente desde el tatuador, que dibuja excelente, hasta la gente que se dedica realmente a hacer cuadros y demás, es muy lindo poder expresarse por esta vía. ¿El día de mañana tenés la idea de vivir de los cuadros? No, 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 creo que lo hago como un hobby muy lindo, al que le agrade, o al que le agradó siempre, algún dibujo se lo he tratado de regalar, nunca fue lo comercial por mi parte. Sí, porque voy a eso, usted es muy de regalar, las obras que usted hace las regala. Es que me gratifica saber que a alguien le gusta lo que le estoy haciendo, ese es mi objetivo, y, bueno, poder plasmarlo o entregárselo, ya está, para mí es eso. ¿Ese es el objetivo del artista? Sí, mío, mío, no sé si de todos. ¿Te lleva a un lugar especial cuando haces un cuadro? O sea, ¿te vas así a un momento muy especial de la infancia, de la adolescencia? No, de lo que uno tiene adentro. Generalmente es lugares de colores o lugares de tranquilidad. Digamos, ¿el arte no te lleva a solucionar alguna interna que tengas vos? O te libera y vos decís, bueno, ¿soy yo en ese momento ahí? Sí, sí, ahí uno se encuentra, soy yo y cada uno da lo que tiene adentro. Entonces, yo creo, poder o trato de ser ese, ese cuadro con luz, con luces, colores, y todo eso que te puede reflejar un cuadro. Bueno, Sergio se va a quedar pintando, como les decíamos. Yo te agradezco la visita y te vamos a estar molestando. Vamos a seguir charlando de arte. Y bueno, ya saben ustedes que pueden participar a través de Facebook e Instagram, allí ponen las tres últimas cifras con su nombre. Y se pueden llevar el hermoso cuadro que nos ha obsequiado Sergio, tan amablemente, para que luzca en algún domicilio. Y a lo mejor el día de mañana, vos ves, porque debe ser una cosa muy especial, ir a un lugar donde esté una obra que hiciste vos. ¿Te pasó? Sí, sí, me pasó. Hubo un concurso a través de la municipalidad, creo en Teatrillos. Habían puesto cuatro o cinco cuadros. Los hicimos en un tamaño, después los proyectamos contra la pared, y bueno, ahí ya estuvo mucho tiempo alguno. Claro, y ahí te viste, es como que decís... Sí, es lindo, es lindo, es grato, sobre todo para mis hijos. Exacto. Que pasen y yo, bueno, en ese cuadro lo uso. El panel. Amigo, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Siga pintando usted, siga... No, vamos a tratar. Porque es feo, yo lo saco, le pregunto. Se mete, le pregunto, lo saco. Bueno, esa es la pregunta que usted me hacía, si yo me conecto. No estoy hablando con alguien, si me puedo hacerlo, pero la idea era esa. También. Sí, uno se conoce. Gracias, Sergio. No, gracias a usted. Artista de nuestra ciudad, Sergio González, ustedes pueden participar por el cuadro. Bueno, Ana, hay algo más en esta Mañana Express.